¿Qué onda mis queridos saltamontes? Es definitivo. En noviembre del año pasado fuimos a París y era inevitable. Luz de luna, la torre Eiffel y la mujer más bella del mundo. Claro que no estaba preparado, pero de pronto apareció en mi bolsello un anillo de compromiso. ¡Y pum! ¿Te gustaría viajar conmigo para toda la vida? O bueno, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo que sí. Dijo que sí. Pues quiero contarles que ya estamos en los preparativos. Ya saben, primero buscas la fecha, el lugar para la fiesta, la iglesia. No mames, qué pinche caro. Aparte, si dices boda, todo el mundo te quiere cobrar el triple. Bueno, aquí tengo el presupuesto que me pidieron para su evento. Este es el presupuesto. Está muy bien. ¿Cuál presupuesto? Está súper bien. Muy bien. Ah, ¿es boda? No, perdón, me equivoqué mi presupuesto. Este es el bueno. ¿Qué? Es casi el triple. Es el triple. Es que en serio se pasan con los precios. Como si mandaras a pedir muebles de diseñador o como si los alimentos que los preparara el chef más cabrón del mundo. No mames. El presupuesto por persona es de $2.500 pesos. O sea, ¿qué chingados creen que somos ricos? Con eso comemos dos en un lugar promedio. Y yo con todos mis amigos en una caquería. Un saludo a mi wedding planner, Liz Legal, que la verdad es muy buena y no es nada, Chava. Se las recomiendo. Y no vayas a ver a los fotógrafos. Porque aparte de ponérseme un plan de divas, quieren sacarlo de todo el mes contigo. Yo voy a tomar los mejores momentos del evento. Y aparte utilizo una cámara Nikon o una Canon con grandes angulares que van a hacer que nadie se entere que estoy ahí. Yo voy a tomar esos momentos revolucionando la forma de ver las bodas. Fotografías increíbles. Por una módica cantidad de $65.000 pesos. Pero bueno, para hacer por ustedes que son una pareja linda, se los voy a dejar en $40.000 pesos. ¿Qué pedo con ese cabrón? A mí me va a decir si se mete el gran angular por el culo. Y nosotros los novios que creemos en todas las mamadas que dicen los fotógrafos. Aparte, todos dicen lo mismo. Y después de eso, viene la florista que te quiere vender el arreglo más caro de la historia. ¿Caras? ¡Qué palabra tan fea! No las escuches. Las flores son las más importantes. Pueden no estar ustedes, pero sin flores no hay boda. Un pinche ramo de flores que le vas a terminar aventando a la solterona más soltera. Un saludo a todas mis amigas que están solteras con mucho cariño. Y seguramente para algunos, la ceremonia, el chupe, la música y la buena onda es lo más importante para la fiesta. Y seguro no falta quien dice... Está muy caro, güey. Mira, no te preocupes. Con música y chupe, ya la hiciste. La misa... La misa es otro detalle que, bueno, en la casa del señor te tratan re mal. Y aparte te piden una contribución económica súper pesada. Lo importante que quiero que entiendan es el sacramento del matrimonio. Es lo que les dará una larga vida y una autorización de Dios para continuar como pareja. Únicamente les estamos pidiendo una cooperación de 6 mil pesos que me pueden pagar a mí directamente o pueden pasar a la sacristía. Aceptamos American Express si les cobramos un 16% o Visa y Mastercard. A eso le llaman contribución. En mis tiempos mil pesos era una millonada. Aparte 6 mil es una manada. Perdóname, Diosito, pero sabes que lo es. Y a todo esto le vas sumando las invitaciones, el hotel donde se van a quedar tus papás, los pequeños detalles que faltan, el peinado. Seguro quedarás muy pobre y te aseguro que ni para la luna de miel. Bueno, pero estoy seguro que con ella vale la pena. Dale like, suscríbete a mi canal y deja tus sugerencias o comentarios. Domo arigato. Matane. Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk Gracias.